Estos estudiantes comparten varias características en común. Todos cursan pregrado en la Universidad de Concepción, destacan por su buen rendimiento, estudian carreras relacionadas al tema energético y son vecinos de ENAP. Eso fue lo necesario para ganar becas entregadas por la refinería que les permitirán obtener incentivos económicos. Consiste en que la ENAP paga el último año de carrera, 2014. Toda la deuda que tengo más tengo del agua ese año. Estoy contento por haber ganado la oportunidad que me dieron. Este beneficio es posible gracias a que desde el año 2013 la Casa de Exalumnos de la Universidad de Concepción crea un fondo de becas y patrocinios que llegan hasta los estudiantes que más lo necesitan. No tan solo el generar nuevas becas, oportunidades para que nuestros estudiantes tengan pasantías, tengan prácticas profesionales, sino que para generar vínculos entre la empresa y la universidad porque es la manera de dar valor y generar el concepto de creación de valor compartido que es lo que realmente puede impulsar el desarrollo de la región. Esta iniciativa por parte de ENAP se enmarca en su política de responsabilidad social empresarial. Por eso todos los seleccionados viven en los sectores aledaños a la refinería de Hualpén y al terminal marítimo de Talcahuano. Hoy día, al igual que todo el resto de las operaciones que tiene ENAP, tanto en Concon, aquí en Concepción y también en Punta Arena, en esta misma línea estamos apoyando lo que es la línea de educación y hoy día estamos aquí justamente para entregar estas 13 becas. El aporte realizado por ENAP alcanza los 14 millones de pesos, una iniciativa que es una recompensa al rendimiento de estos estudiantes. Gracias.